La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia También decir que sacamos toda la gafa a 3D porque está la hoja de las últimas panomáticas No, eh... Señores, es que decirles que los nervios me comen que este es uno de los días más importantes de mi vida que hay muchas personas que significan mucho para mí y que están aquí hoy que esto se hace ya público, que llegó un día que ya no es un pase privado que ya se va a ver que ya se va a comentar después y ese es el objetivo que tiene cualquier realizador o creador de cualquier arte que se vea, mostrar lo que tiene uno dentro de la cabeza quiero agradecer muchísimo a la gente que ha tenido paciencia conmigo a los actores, al equipo técnico a los alumnos del Instituto de Imaginación de La Huacha que se volcaban esto ha sido una experiencia increíble yo me quedo con lo con el aprendizaje humano que he recibido yo en estos meses, con lo que he aprendido he aprendido cómo se deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer y por encima de todas las cosas me quedo con una idea de mi cabeza y es que somos capaces soy capaz y es posible es posible hacerlo con ilusión y esfuerzo y realmente lo que te limita mientras que lo que nos limite sea material no 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 tiene mucha importancia de resto voy más que sobrado cuanto a cariño afecto y apoyo de de todas las personas que se sumaron a la guía del silencio yo simplemente quiero decir que no quiero dar ningún tipo de información de la película no quiero hablar de qué mensaje quería transmitir y de qué no simplemente quiero que se diviertan que pasemos un buen rato y que cuando salgan de aquí se queden con la sensación de que han visto una película ¿verdad? un abrazo a tu mundo y muchas gracias a vosotros aplausos 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 aplausos